88.9 En verano todo el mundo está de buen humor y dispuesto a gastar un poco más. Aprovecha este ambiente para dar a conocer tu negocio o servicio. Estás buscando una manera de aumentar tus ventas. Comunicate con nosotros. Estamos seguros de que podemos ayudarte a lograr el éxito que deseas. Radio Más Pilar 88.9 Pilar, Buenos Aires Aire de Radio para el éxito asegurado Seguimos con las noticias. Nos vamos a José C. Paz porque este enero es muy movidito. Si nos vamos a todos los operativos sanitarios que se están desarrollando en cada una de las plazas del distrito. En este caso estamos viendo el operativo que se hizo en la plaza Manuel Belgrano de José C. Paz. Allí se está llevando adelante la atención clínica, odontológica, oftalmológica, vacunación de calendario contra el COVID-19. Este operativo está organizado y se realiza mediante la Secretaría de Salud de la Municipalidad de José C. Paz para seguir cuidando la salud de los vecinos. Tenemos operativos que se van desarrollando a lo largo de todo el mes. Por ser enero no pararon, siguen estos operativos de vacunación. Recordemos que lo venimos haciendo durante todo el año. Venimos contándoles los trabajos que se hacen en prevención. En este caso operativos de vacunación, la prevención de enfermedades infectocontagiosas. Y vas a encontrar vacunación contra el COVID-19. Vacunación calendario tan importante, ¿no? Ahora que el COVID dejó un poco de lado, nos empezamos a acordar del resto de las enfermedades. Sí, importantísimo, ¿no? Y aquellos que no se acuerden, por favor, que se acerquen a los centros vacunatorios. Que aprovechen estos operativos de vacunación y lleven el calendario, lleven la libretita para que estén todos con la vacunación al día. Tan importante que es. Vacunación entonces, operativos de vacunación. Y además la detección temprana, ¿no? De diferentes enfermedades. Aprovecha, acercate a las plazas donde se están desarrollando los operativos. Importantísimo que lo hagas. Todo esto organizado por la Municipalidad de José C. Paz. También tenés actos físicos. Ahora que, bueno, no empiezan ya, pero uno ya tiene que estar pensando, ¿no? No quiero amargarlos, pero ya tenemos que estar pensando en el inicio de clases y los actos físicos que necesitas. Y por supuesto, para trabajos y demás. La toma de presión, también muy importante. Y por supuesto, odontología y oftalmología. Te podés acercar a estos operativos que se van desarrollando en distintas plazas, en distintos lugares. Organizados por la Municipalidad de José C. Paz. Pero claro, no todo es color de rosa. También existen hechos de vandalismo en este municipio. Y estos actos de vandalismo ocurrieron en las plazas y espacios verdes de José C. Paz. Que tanto cuidan, ¿no? Y que siempre estamos viendo que reponen juegos, que los ponen tan lindos. De hecho, hemos visto unas plazas preciosas, súper iluminadas. Con todos los colores sobre Ruta 8. Aquí nomás, en el límite con nosotros, con el municipio de Pilar. Una plaza preciosa. Y miren ustedes cómo dejaron estos monumentos y estas plazas. Bueno, con gran esfuerzo, mediante la Secretaría de Obras y Servicios, se está construyendo, mejorando y renovando los espacios públicos de manera constante. Los cuales están siendo víctimas de actos de vandalismo. Desde roturas hasta robos de los juegos nuevos. Una barbaridad. Por ello, teniendo en cuenta que son espacios para la recreación y esparcimiento de todos los vecinos. Les solicitamos que los cuiden y que si ven actos de estas características, ¿no? Que por supuesto lo informen, ¿sí? Se comuniquen de inmediato a la policía o al COM. Los espacios públicos son de todos y es responsabilidad de todos cuidarlos. Así que si ves algún hecho de vandalismo, no dudes en llamar a la policía o en comunicarte al COM. Porque de verdad es una pena que se trabaje tanto para mantener, sostener y crear espacios públicos lindos para toda la familia. Y que, bueno, un grupito haga estos desastres. Así que si ves que están rompiendo la plaza, que están robando algún juego, hace la denuncia. Esta obra la estuvimos viendo durante los últimos meses. Y la verdad que fue en tiempo récord. Esta es buena, ¿eh? Sí, esta está genial. Lo vimos en tiempo récord. La construcción de la pileta. Una pileta gigante. Enorme. Que se construyó. Mirá lo que es. Impresionante. Lo podemos ver a través de Face. Recuerden ustedes, estamos en YouTube. En el canal de la radio, Radio Más Pilar. Y también en Facebook. Pueden ver y escucharnos. Y disfrutar de estas imágenes. Impresionante. La pileta que inauguró el intendente Mario Ishi. Es la segunda pileta semiolímpica municipal. Dentro del predio Natalio Salvatore. Así dio inicio a la temporada de este verano 2023. Ahí estamos viendo todos felices. Disfrutando de esta gran obra. En la colonia de vacaciones. Por muchas caritas felices. Y las escuelas abiertas de verano también, claro. Porque están todos trabajando, ¿sí? Recordemos que están las escuelas abiertas de verano. Milen de chicos podrán disfrutar, como cada año, de jornadas al aire libre con merienda, actividades a cargo de profesores de educación física, control médico permanente, natación, fútbol, volei, entre muchas otras actividades. Acompañado por autoridades provinciales y municipales, el intendente anunció la ejecución de playones, de usos múltiples y nuevas canchas en construcción dentro del predio para seguir creciendo. La colonia, por muchas más caritas felices, lleva más de dos décadas acompañando a miles de chicos del distrito. Está organizada por la Secretaría de Deportes Municipal con el trabajo articulado con salud, educación y otras dependencias. Hermosa pileta. Que, por supuesto, ya están todos disfrutando. Para esta temporada que vamos a tener la pileta, hoy estamos inaugurando la nueva pileta. Tenemos más chicos, el doble de la cantidad de chicos que teníamos. También decirles que ya comenzamos a hacer dos playones múltiples. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Operativos Sanitarios Verano. Sí, en José C. Paz, en la Plaza Güemes, en la Plaza Güemes del Corredor, todos los sábados y domingos de enero, entre las 12 y las 19 horas, vas a tener estos Operativos Sanitarios Verano que están acompañados por la Provincia de Buenos Aires, por IOMA. Sí, ojo, atención. IOMA está presente en estos Operativos. Punto de Información IOMA. Allí se brinda asesoramiento e información promo preventiva de la obra social. Atención para la glucemia, peso y talla. Está dirigido a todos los que son afiliados de la región. Sí, Operativos Sanitarios Verano, todos los sábados y domingos de enero, de 12 a 19 horas. Y tenés esta particularidad, que está presente IOMA. Posta de Salud, con la actualización de vacunación de calendario contra COVID. El SAME también está presente allí. Atención en oftalmología, odontología, peso y talla, atención sanitaria e integral. También se sortean notebooks y celulares entre los afiliados mayores de 18 años, con el fin de incentivar el uso de las herramientas digitales de IOMA. Mirá qué bueno. Yo no me puedo bajar la aplicación de IOMA porque ya no me entran en el celu. Ya no da más. Así que voy a ver si me... Porque es regional. Así que voy a ver si me gano un celu. Me vendría bárbaro, ¿no? Está igual. Mayores de 18 años. Entonces, acercate al Operativo Sanitario Verano, que está organizado por la Municipalidad de José C. Paz, la Provincia de Buenos Aires y IOMA. Y en enero también hablamos de educación. ¿Por qué? Porque se está construyendo la Facultad de Tecnología. Ustedes saben y han visto en varias y reiteradas oportunidades cuando estaban haciendo el movimiento del suelo, el predio, el proyecto, el intendente Mario Isi observando estos proyectos, modificando, evaluando el desarrollo de esta construcción. Y ahí lo vemos que sigue visitando este lugar que va tomando forma. De a poquito, de a poquito va tomando forma la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación y Robótica. El intendente Mario Isi está supervisando y trabajando regularmente la obra de la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación y Robótica en José C. Paz. Esta construcción se lleva a cabo con fondos municipales y empleados de la constructora municipal. Se prevé la finalización para este año 2023. Esto nos pasó con la pieleta lo mismo, ¿no? Sí. Cuando en meses atrás dijo... Dijiste, había un agujero nomás. Había un agujero y de repente pasó muy poquito tiempo y cuando quería estar... Estaba llena de agua, ya estaba lista. Sí, porque él mismo lo dijo. Sí, sí. Yo les prometí que esta temporada teníamos pileta. Bueno, acá está la pileta, es verdad. Era en tiempo récord. Bien, lo mismo pasa con la facultad. Mediados de este año anunciaron la creación de esta facultad. Comenzó el movimiento del suelo y uno ve y bueno, dice... ¿Te parece que se...? Bueno, él dice que sí. Que este año, en el 2023, esta facultad va a estar para inaugurarse. Sí, la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación y Robótica está ubicada en la calle, por si quieres ir a chusmear toda esta obra, que es impresionante. Marchena y Santa María de José C. Paz. Y se suma a la amplia red de instituciones educativas que le brindan las mejores carreras del futuro a los vecinos paseños. Es impresionante ese predio. Ahí están viendo cómo trabajan, ¿no? Gigante. Y él trabajó con esas máquinas. El movimiento del suelo terminó, parece. Quedó playito, playito todo. Tal cual. Y ahora me imagino que están haciendo las columnas, por cómo está, ¿no? Sí, están ahí. Ahí, con los agujeros esos. Sí, tiene toda la pinta. Qué bueno. Por supuesto que todas estas obras y todos estos servicios no se hacen solos. Se necesita del aporte de todos los vecinos con el pago de sus impuestos al día. Y en este caso tenemos el calendario fiscal del año 2023. La presentación de la declaración jurada anual informativa con su vencimiento el 31 de enero del 2023. También la declaración jurada mensual del tributo por inspección de seguridad e higiene. Pago mensual. En este caso el primer vencimiento es el 28 de febrero. En el tributo por inspección de seguridad e higiene. Derechos de publicidad, propaganda. Derechos de ocupación de espacios públicos. El pago mensual vence el 31 de enero el primer periodo. Este calendario fiscal año 2023 queda en Face y en YouTube para que ustedes lo puedan tener a mano y hacer las consultas que tengan ganas a lo largo de todo el año 2023. Estamos hablando del calendario fiscal de la Municipalidad de José C. Paz. 88.9 Escuchar música mientras disfrutas del sol, el mar o la montaña. La radio en el verano es la perfecta banda sonora para tus vacaciones. Y el fin de semana es el momento perfecto para ponerla a tope y bailar como si no hubiera un mañana. Este verano 2023. Radio Más Pilar. 88.9 Pilar, Buenos Aires. Te refrescamos con la mejor onda positiva.